Caja de arena de la ciudad definitiva, en la traducción al español de Ultimate Town Sandbox Este es un juego de sandbox estilo GTA, la verdad me pareció muy interesante Voy a entrar sin saber nada y vamos a ver que podemos hacer Bien, este somos nosotros, también detallados los personajes me gusta A ver que cosas hay en nuestra habitación, son las 8.45, no se en que influye el tiempo, no se si se hace de noche o no Hay diferentes personajes, intuyo que es como el GTA que podes cambiar de personajes según las cosas Info, Sam la verdad que solo está ahí, sus días no son muy interesantes, pero está tratando de cambiar eso Ha estado en deuda la mayoría de su vida y tiene que hacerse cargo de su hermano desde que llegó a Vintex, supongo que es la ciudad Es un buen tipo cuando lo conoces, conoce a Ari, Aiden, David, le gusta que no lo molesten y no le gustan los pepinillos, ok Hambre, sede, energía, en nuestro inventario no tenemos nada, al parecer puedo usar armas, puedo tener uno de estos Y de armas por ahora tenemos solo los puños, estos bebés, estos bebés son todas las armas que necesito Busquemos en la basura, a ver que hay 4 dólares ¿Qué más hay en nuestra casa? Hablemos con nuestro hermanito Uh, vamos a hablar, salir, las cosas se ven bien hermano Hangout Hey niño, ¿quieres venir conmigo? Hagamos algo Por supuesto Sammy, vamos Que loco, bueno, vamos a la calle pequeño Vamos a tratar de ser buena gente, todo lo que podamos Miren las calles, a ver, hablemos con esta persona Hola Buen día Ah, estoy hablando con dos personas una vez Hey Cape, ¿te gusta la vida aquí? Eh, está bien, extraño en mi otra casa Pero esta es nuestra casa ahora, no está tan mal, ¿no? Eh, lo supongo, y esta persona pone cara de malvada Vamos a insultarla ¡Ah, me golpeó! ¡Ah, policía! ¡Policía! ¡Hermano, ayúdame! Voy a ofender a mi hermanito Toma, 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 toma Botín, 2 dólares Dije que iba a ser bueno, sigamos con nuestro run y roleo de bueno Vamos a ver cuánto dura En la basura hay 3 dólares ¿Nos vamos a mover a algún lugar más grande? Voy a hacer un poco de dinero, ok, lo prometo ¿Cómo habla el niño, eh? Uh, uh, uh Me dan ganas de ayudarlo este personaje, la verdad Uh, puedo pedir prestado autos ¿Eso es un policía? Me gustaría no atropellarlo ¿Golpeaste a una persona? Lo siento Ok, ya que lo atropellamos, podríamos ver que tiene 14 dólares No puedo caer en la tentación No, 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 no Quiere ver una montaña Podemos construir un hombre de nieve ahí ¿Hay montaña en este juego? No sé, vamos a comprar Hice algunos dólares con la policía Así que vamos a comprar una buena pizza Y un taco Y una Bloxy Ah, está en el inventario, ¿no? Acá, comida Bien A ver, vamos a usar la pizza ¡Un uniforme! ¡Ey! Puedo trabajar Tomemos su orden Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero una pizza de piña ¿Por qué el vecino tiene tanta basura? No sé, bro Estoy trabajando ¿Cómo hago pizzas? Masa, salsa, queso, cobertura, horno Masa Salsa Queso Piña, ¿no? Se hace así Horno Aquí Está cocida ¿No? Bien Tome su pizza Uh, me da dinero ¿Qué quieres para comer? Una pepperoni Sausage Y piña Uh, una pizza compleja Masa Salsa Queso supongo Pepperoni Salchicha Y piña Fua, miren lo que es esto Da el artículo 15 dólares Tenemos 70 dólares Vamos a buscar la montaña del niño Porque no se calla, ¿eh? Te veo en casa Ahora se quiere ir Ahora que quiero ir a la montaña ¿Se va el niño? Ok, ya Ya no nos sigue el niño O sea que no tenemos que ir a la montaña Podemos ir trabajando Aunque la verdad El lugar de pizza No me gustó tanto Me voy a subir a mi auto Porque este es mi auto Uh, shh Hay muchos NPCs Tengo que tener cuidado Café Verde Voy a estacionar por aquí, ¿eh? Permiso Estaba así cuando llegué Y tenemos 37 de energía Creo que podemos volver a casa por hoy Vamos a descansar ¿Dónde es casa? ¿Hay un mapa? Uh, mira ¿Viste esto? Pizzería, playa, tienda de armas Casa de David Casa de Ari Estos son nuestros amigos, ¿no? Vamos a estacionar A mí, mira Bueno, bueno, bueno Son las 8 No quiero dormir todo el día Nuestro hermano decía Que nuestro vecino Tenía mucha basura Vamos a ver Uh, llueve Puede usar este bebé Entonces ¿Dónde están? Herramientas Acá ¡Qué bien! La lluvia me debe gastar Mucho la estamina Ah, es un basurero Esta casa Tiene razón A ver, al parecer A pesar de que es una persona Muy sucia Y guarda muchas cosas Es una buena persona Que quiere proteger A los que los rodean Tampoco nos viene tan mal Que tenga tanta basura Nos da dinero Venga Tienda ropa Ahí se va a hacer buen dinero Si es que se puede trabajar ahí, ¿no? Voy a tomar un atajo Espero no No aplastar a nadie A ver Tienda de ropa Uh, puedo cambiar las camisetas Aunque estoy con esto del trabajo Uh, hay accesorios A ver Puedo cambiar la mochila Una cadena de rapero Gorras Cool Que nice, ¿no? Vamos a hacer una buena cantidad de dinero Vamos a ponernos falleritos Falleritos Ah, una barbería Supongo que es para cambiar mi corte, ¿no? Están caros, caros los cortes, ¿no? Pero no hay nada mejor en el mundo Que un buen afro Vale la pena, gente Vale la pena Ya les digo Hagan mi caso Estamos yendo a lugares en la vida Vengo a atender ¿Qué tal? ¿Qué quiere? Quiere un pumpkin spice mocha Mocha es Latte y chocolate Ah, y latte Es espresso Y leche al vapor Oh, shush Latte es espresso Leche al vapor Y mocha Es latte Con chocolate Tengo latte Le tengo que poner chocolate Y le tengo que poner Especia de Calabaza Pumpkin spice mocha Lo hice Eras tú, ¿no? 19 dólares No sé si vale la pena Igual es medio difícil Bienvenido a Café Verde ¿Cómo voy a verte? Agua de canela O sea, agua Y canela No sé qué tan rico será esto Pero bueno, tome Algunos pedidos son más fáciles Bueno, a verlo ahora Son las 11 Todavía falta Voy a trabajar un poco más ¿Y este muchacho? Hola, ¿qué tal? No se puede estar detrás de la barra, mi amigo Fuera de aquí Fuera 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 No se puede estar aquí Ahí es de su casa Ahí le tomo su orden, señora Uy, un policía Todo normal aquí Todo normal Totalmente normal El procedimiento ¿Dónde está la basura? Bueno, no es mi trabajo Hágase cargo Ahí lo tiene ¿Subió a nivel? ¿Soy a nivel 2? ¿Subió a nivel mi trabajo? ¿Puedo switchear a esta gente ahora? Thomas es un padre de 44 años Esta chica supongo que es una rockera Es una rockera y una ladrona Esa persona quiere un vanilla macchiato El problema es que son las 8 y me tengo que ir Ya terminó mi turno Bye, bye Adiós Ok, tenemos tiempo libre Vamos a ver la ciudad Este es mi hermano ¿Qué haces aquí? Hangout ¿Quieres hacer algo juntos? Vamos a ir a la montaña, ¿no? Hay un hospital La playa Eso creo que es un helicóptero Ven, ven pequeño Ven porque podemos ir a la montaña De una forma más eficiente Porque le dan en la canción Hay una celda ¿Cómo subo aquí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? Por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí, sí Bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo se maneja? ¿Subió hermanito? Ok, estoy volando ¿Cómo subo? Voy a cortar un poco los árboles Controles, a ver Spring con shift Especial Cap Lock Ah, con shift Con shift Ok ¿Vamos a la montaña, pequeño? ¿Querías ir a la montaña, no? Se hizo terriblemente de noche Espera, espera, espera Espera, espera Como si valiera la pena escalarla Todos saben que hay que ir al final Y listo ¿Cómo bajó? Salto, ¿no? Listo, salte, salte ¿Llevamos a la montaña, pequeño? Bueno, no sé Lo llevé a la montaña No le interesó mucho Yo te traje Yo cumplí Vámonos Oh, esto puede haber sido una mala idea ¿O no? ¿O no? Tal vez no Miren, puedo correr con control ¿Has visto, pequeño Timmy? ¿Has visto que te traigo a lugares lindos? Bien, perfecto Vamos a switchear a Thomas Thomas es un padre de familia En teoría tenemos un bote Thomas tiene un bate de béisbol ¿Esta quién es? Ah, es una madre que se queda en casa Y trabaja fuerte Limpiando todo y haciendo las tareas Una mala casa, ok ¿Quién es nuestro hijo? ¿Dónde está? Voy a ver que le haya dado like a los videos de Robbie Ah, esta es mi pieza Este es nuestro hijo Un gamer Le gusta skating, computer, rock music 16 años Ok, no parece un mal niño Mejor Tenemos dos hijos Veamos mi información Está a punto de ser un teenager Todavía no está lista Le gustan las granjas Y es sketching ¿Todo este puerto es nuestro? Oh, me vuelvo loco Tenemos un bote Este personaje le va muy bien Lo que podemos hacer es hacer cosas no tan legales con este personaje Hey Samuel, miren Se mantiene el afro, que bien What's up? Bien, veamos que podemos hacer con un bate y mucha imaginación Primero voy a dar una buena vuelta a la ciudad Esa es la mansión del alcalde ¿Y esto qué es? Muy buenas tardes señor ¿Cómo están las cosas? Buen día Ah, un señor educado ¿Cómo me vas a decir buen día y luego me vas a disparar? Ok, vamos a comer un poco Necesito recuperar vida Pregunta número uno ¿Puedo con un bate matar a toda esta gente? Si puedo Le saqué 16 dólares Eh, tú, 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 tú ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta gente viniendo? ¿Está todo el pueblo persiguiendo a mí? ¿O soy solo yo? Todos tienen armas en este pueblo ¿Qué pasa? Esto mal, esto mal Ok, respawneo en el hospital ¿Cuánto dinero tenemos? 200 Creo que con 200 podemos comprar un arma Mmm, nos falta un poquito Oh, pero puedo comprar un cuchillo Vamos a empezar por donde se empieza Con el melee Ven, 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 ven Ven, quiero probar el arma Ah, no Estás corriendo Ok ¿Me puedo robar? A ver Vamos a hacer esto rápido 5 dólares Ah, poné la sorpresa Ah, poné la sorpresa Después de un cúmulo de actividades no tan legales Tengo buen dinero Y quiero ver qué puedo comprar Necesito algún tipo de armamento para atacar ese campamento de banditos Tengo 800 ¿Qué me das por 800? ¿Qué te parece si compro una escopeta? Ni una bomba de tiempo ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Puedo correr? Off Allá I got this, eh Buen día oficial, ¿no? Muy buen día Tal vez tendría que haber comprado un arma Más lejana ¿Pero qué quieren que les diga? Me encantan las escopetas Uh, esa la maté de lejos Bien Tengo que aprovechar cuando recargan Tengo poca energía Usa consumibles O sea, café y esas cosas, ¿no? Pumbo Ah, estoy tan cerca Agarren dinero, agarren todo el dinero Ahí vuelvo Me voy a tomar un café y vuelvo No puedo sprintar porque no tengo energía Vamos, café verde Uno Dos Tres Aquí está Robin Ok, los de acá atrás tienen armas potentes ¿Y esto qué es? Una caja fuerte ¿Cuánto nos dará? Este es el criminal que mató a mi familia Oh, la reviví al chabón Punisher Uh, está dura la policía La policía está dura Pero da mucho dinero Soy un delincuente con cafeína A ver, vamos en primera persona Esta vez voy a probar robar de nuevo Ah, con un arma sí podés robar las tiendas A ver Uh Bien, las tiendas ahora sí dan recursos Me gusta ¿Por qué se evitó tan raro? ¿Qué es esto? Ah, ahí tengo una bomba de tiempo también Probemos esta ¿Se puede trepar? Uh, sí, se puede Esperen, esperen, esperen A ver Explota, por favor Se escuchó una explosión a lo lejos Bastante bien, ¿eh? Perfecto Buena cantidad de dinero Supongo que es hora de volver a nuestro personaje bueno Bien, ahora nuestro personaje bueno El que más nos importa Oh, no tiene todo ese dinero Está bien el dinero Mal habido lo tiene el otro Vamos a juntar una buena cantidad de dinero con este personaje Y vamos a visitar la alcaldía A ver qué se puede hacer ahí Ahora vamos a ir a la tienda de ropa Uh, me gusta Esto Y unos pantalones Bien, ahí estoy Vamos a hablar con el alcalde El alcalde vive Buen día ciudadano Bien, veamos información del alcalde Ah, es un corrupto el alcalde Ok, según la información También es un corrupto Por favor Hora de traer al vengador Por eso es importante leer El profile de los NPCs Hay NPCs que vale la pena matar Y NPCs que son Una porquería Un rifle francotirador Lo quiero ¿Desde dónde le podré dar al alcalde, no? Miren, ese es el servicio secreto, por ejemplo Uh, qué difícil que es apuntar Uh Bien, ahí está el alcalde Uno Dos El alcalde está Down Y arriba hay otro corrupto Más corrupto Que es este de aquí Uno Llegó tu hora Perfecto Bien, perfecto Se puede decir que Salvamos el pueblo Nos hicimos de los políticos corruptos Y me pregunto si puedo tirar bombas desde aquí Oh Si puedo Porque permiten que se pueda Bien Suficientes bombas Nos equipamos las bombas Y Quiero ir para aquí Eso Bombardemos Un poco esto Y Hay que subir Hay que subir Hay que subir Obviamente no rinde porque gastas Casi lo mismo que ganas en bombas Pero bueno Es divertido Muy bien Creo que eso es todo por el día de hoy Desde la casa de Samuel me despido No se olviden dejar su like No se olviden activar la campanita Háganme saber Qué otras cosas se pueden hacer en este juego Si es que lo conocen Y llegó la hora del minijuego Del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual si no les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y esa respuesta puede obtener Un corazón rojo Como ese cartel de parar Ya que estamos en un juego tipo GTA Les voy a hacer la pregunta ¿Cuál es su GTA favorito? Dejenme en los comentarios Nos vemos la próxima Bye Bye